Stream Deck, imagino que lo conoces, si no te contaré rápidamente que es un accesorio a modo de botonera que nos permite configurar cada una de sus teclas con diferentes funciones para acceder a ellas rápidamente. ¿Te gustaría descubrir una aplicación válida para Vmix o Vimix que nos permite hacer exactamente lo mismo de forma totalmente gratuita? Soy Gino Romero, soy técnico audiovisual y te voy a explicar cómo funciona y cómo configurarla. ¡Empezamos! Ya estamos delante de Vmix y si queremos tener más control sobre él, ya hemos comentado otras veces que podemos utilizar opciones como controladores MIDI, que ya sabes que es mi opción preferida, que lo podemos configurar como queramos y tenemos opciones aquí para mover los controles de Vmix y todo esto. También tenemos la opción del web controller incluida en el propio Vmix, que bueno, podemos activar y desactivar todo lo que queramos, pero puede ser interesante también tener algo similar a Stream Deck. Entonces busqué una aplicación que pudiera hacer algo similar de forma gratuita y es la que te presento. Es esta aplicación que yo he configurado aquí y que nos permite esto mejorando el web controller que tiene Vmix. La gran ventaja que tiene, que yo creo, es que podemos ir a carpetas directamente, podemos añadir enlaces, podemos abrir programas. Entonces lo que podríamos hacer es configurar este controlador MIDI, por ejemplo, pues con nuestros audios en esta tira y mezclar cámaras. Por ejemplo, podría ser interesante utilizar el web controller para lanzar stingers desde aquí o bueno, desde el controlador. Esto lo podríamos hacer como quisiéramos, diferentes stingers. Y entonces, ¿para qué querríamos esta pantalla? Pues esta pantalla nos podría servir para acceder a las acciones más rápidamente o, por ejemplo, si queremos ir al explorador y ver nuestra conexión de YouTube, por ejemplo, pues yo he configurado, tengo un botón aquí y enseguida me abre la página de YouTube. Eso también es interesante porque a veces estamos con el teclado mezclando y si tenemos que perder con el ratón tiempo en ir aquí abajo y buscar la tecla y tal, pues puede ser interesante. Ahora tenemos la pantalla aquí, le damos y vamos a Vmix. Entonces yo creo que es añadir una opción más para tener mucho más control sobre Vmix y no perder mucho tiempo. Ya sabemos que si controlas Vmix habitualmente es una, dos personas, eres un poco un hombre de orquesta, tienes que estar pendiente de todo. Entonces cuantas más opciones tengamos para controlar Vmix y más a la mano las tengamos, mejor. Esta es una buena opción porque es una opción muy visual también, como puede ser el web controller y entonces pues nos va a permitir acciones a nuestro gusto. ¿Y cuál es la ventaja de Touch Portal además? Es que nos permite, como vas a ver, añadir otro software, puede ser DaVinci, puede ser Premiere, entonces podemos configurar acciones rápidas. Te lo voy a enseñar también con Photoshop y por ejemplo yo quiero hacer una selección rápida, pues entonces pincho el botón selección y haría una selección. Si quiero hacer un crop, pues puedo hacer un crop de esta manera, entonces pues lo podrías tener aquí y bueno, al igual que Stream Deck lo podríamos hacer. Entonces ahora quiero ir a Vmix de manera rápida, pues no tengo que ir con el ratón e ir buscando y todo el rollo. Es muy similar a Stream Deck, en sí viene a ser lo mismo, pero la ventaja que tiene es gratuita hasta un número limitado de funciones, evidentemente. A partir de ahí tendrás que pagar. Te voy a enseñar la página web para que la conozcas de Touch Portal. La página web es esta que pone aquí. Aquí tienes un montón más de información, tiene un montón de plugins, válidos, bueno, un montón de opciones. Lo mejor es que te deje el enlace en la descripción y tú lo revises. Y la ventaja que tiene es que también tiene plantillas predefinidas y tú puedes cambiar los botones a tu gusto. Es gratuito, pero tiene una limitación de capas que vamos a ver ahora, pero si queremos añadir más iconos tendríamos que pagar 12 dólares. Para bajarlo tendrías que venir aquí al Download, bajar vuestra versión, la tendrías que instalar en el ordenador, normalmente Vmix. Y también tendrías que bajar una aplicación que se llama igual Touch Portal que la bajaríais para vuestro teléfono Android o vuestro teléfono iOS. La gran ventaja que tiene o una de las grandes ventajas es que lo puedes utilizar con dispositivos muy antiguos. Lo indican aquí arriba y esta dice que soporta desde Android 4 a iOS 9. O sea que esa es una gran ventaja porque quizás tenemos una tablet antigua que no utilizamos, que ya no nos deja instalar aplicaciones ni nada parecido. Entonces si funciona podríamos gastarla perfectamente y seguir dándole una utilidad. Entonces ahora vamos a ver Touch Portal y cómo funciona. La aplicación es cuando la descargas es esta que tenemos aquí, la del software. Tenemos aquí páginas, valores, eventos, funciones, assets. Bueno, ahora te lo explicaré un poco más. Páginas es cada una de estas páginas que nosotros podemos configurar aquí. Podemos darle diferente tamaño, pero dependiendo del tamaño ya tendremos que pagar por una versión más avanzada. Lo que podemos hacer con la versión básica son dos páginas. Es decir, por ejemplo, yo tengo la página de Photoshop y la página de VMIX. Entonces estas son las dos páginas que podemos configurar. Cada uno de estos botones nosotros lo podemos configurar libremente y vemos que lo podemos modificar a nuestro gusto. Nosotros podemos tener más páginas, evidentemente. Podemos tener una página de test y podríamos aquí ir añadiendo funciones. Cada uno de estos cuadrados es un botón. Entonces nosotros podríamos tener dos páginas de 4x2. Entonces tendríamos 16 botones si tuviéramos dos páginas. Que bueno, en algunos casos puede ser suficiente. ¿Cómo lo tengo yo configurado en VMIX? Por ejemplo, lo he configurado con este botón Rec. Rec no significa que vaya a grabar, sino para revisar las grabaciones. Entonces me abre una carpeta donde están las grabaciones. Como te digo, esto puede ser muy útil para no perder tiempo. Tenerlo aquí cerca de la pantalla donde estemos mezclando. Y por ejemplo, yo ahora si quisiera revisar mi streaming, pues le daría aquí a este botón. Y me lanzaría mi ventana e iría directamente donde yo estoy haciendo el streaming. Entonces, pues bueno, puede ser útil la verdad. Ahora vuelvo a VMIX. Entonces, dándole a este botón, yo lo he configurado y me abriría GT Title. En vez de ir aquí y buscarlo, pues bueno, sé que tengo una opción rápida ahí para poder modificar un título que pueda tener predefinido o lo que sea. Entonces, pues bueno, si habéis utilizado Stream Deck, sabéis la utilidad que tiene. Y esto es muy similar, pero es gratuito. En este botón, pues tengo aquí el título número 1, que también sería una opción. Y por ejemplo, en este icono que he puesto aquí de la claqueta, pues tengo Full Screen y me lo activa y lo desactiva. Entonces, en vez de tener que ir con el ratón o si estoy con el ratón pinchando o lo que sea, pues activo y desactivo las funciones que sean. Entonces, pues bueno, si lo utilizáis mucho y pensáis que lo vais a utilizar un montón, pues pagar 13 dólares y tener en una sola pantalla todas las teclas con todo, pues yo creo que es la opción ideal. Y entonces ahora vamos a ver un poco cómo configurarlo. Simplemente nosotros tendríamos que hacer New Page, como hemos hecho, hemos puesto una página test y cada uno es uno de estos botones. Vamos a pinchar el primero y aquí tenemos un montón de acciones que podemos añadir. Por ejemplo, podemos añadir un archivo, lo incluiríamos aquí y podríamos modificar el botón. Podríamos darle aquí un nombre, imagen y podríamos modificarle el nombre del color del botón y entonces en vez de transparente el fondo, pues que sea de color rojo y lo actualizaríais. Entonces, pues bueno, podríamos seguir configurándola. Si venimos aquí a Assets, también podemos incluir diferentes plantillas que hay ya predefinidas. Esto todo es gratuito. Yo bajé esta de Photoshop y bueno, tienes aquí un montón. Evidentemente las plantillas que tengan un montón de botones, pues no las vas a poder utilizar y simplemente tendrías que instalarla. Icons Pack, pues exactamente lo mismo. Tienes packs de iconos predefinidos para cada uno para configurarlo a tu gusto. Por ejemplo, una vez te los bajas, vamos a hacer aquí otro botón y lo que yo haría, por ejemplo, es ir a una URL, por ejemplo, ir a una página web. Para que no se quede transparente, nosotros pues le voy a dar un icono. Tendríamos que venir a este menú de aquí de la derecha, bajar y nos aparece Button Image. Change Icon y venimos aquí, Icon Pack y podemos elegir los packs que tengamos instalados. Por defecto aparece este y también aparecen, yo he instalado uno de ellos y por ejemplo, pues voy a poner este de la lupa de Google. Y cuando le salte aquí al icono, iré a la página web que le he creado, que en este caso es mi página web de fotografía inmobiliaria, fotografía para interiores. Entonces, pues bueno, tenéis que conocer un poco y tenéis que perder un poco de tiempo configurando Touch Portal con Vmix y configurarlo con los shortcuts que vosotros utilicéis. Pero bueno, creo que es una buena opción porque además permite lanzar acciones consecutivas y este tipo de cosas que a nosotros que somos un poco hombre orquesta utilizando Vmix, pues nos puede ser muy útil. Ya os digo, os he comentado antes, yo utilizaría esto para mezclar. El teclado MIDI yo creo que es básico para Vmix. Después podría tener esto para lanzar, por ejemplo, pues los stingers para no tener que estar aquí pinchando y si no tuviera bastantes entradas en el controlador MIDI. Y esto pues lo podría tener en otra pantalla para revisar, pues ya ves en determinados momentos la emisión para verlo rápido, ver si está grabando en la carpeta de grabación y este tipo de cosas. Creo que es una buena opción, creo que es un controlador que es gratuito y que bueno, que quizás simplemente conteniendo ocho botones para Vmix es más que suficiente. Igual no tendríamos ni que utilizar la segunda capa o la segunda página. Entonces pues creo que era una opción interesante. Ahora solo queda que pierdas un poco de tiempo con Touch Portal, lo configures a tu gusto y bueno, tienes otra opción para manejar de manera remota Vmix. Hasta aquí la explicación de la herramienta Touch Portal. Utilizando esta aplicación gratuita te olvidarás de moverte entre mil ventanas y llegarás a las funciones más rápidamente de una forma mucho más visual. Espero que te haya gustado, te haya resultado interesante y hayas podido aprender algo nuevo. Recuerda que puedes dejar tus dudas y sugerencias en los comentarios, puedes suscribirte, puedes darle a like. Por mi parte esto ha sido todo, dame un gerén, nos vemos en próximos vídeos.